Vamos a hacer un intercambiando vidas por 24 horas. Bueno, llegó la hora de lo que hace Carla a estas horas. Ay, sí, muy bien. Me veo hermosa. No, pero venme más. No, venme más. No, aquí, aquí. Pero venme más, así como más. Ok, ok. Sí. Ay, mi amor. ¿Pero qué me vas a dar? ¿Qué? ¿Qué me vas a dar si te lo quiero? Ay, amor, pues ya sabes. Amor, no. Ay, amor. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Quiero decirles que ya me di cuenta que la mayoría de los que ven mis videos no están suscritos a mi canal. ¿Cómo es posible eso? Amigos, tienen que suscribirse a mi canal ya para que no se pierdan ninguno, ninguno de mis videos. Vayan a la parte de aquí abajo, piquenle al botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Además, si haces eso, te puedes ganar un saludo en uno de mis próximos videos. Si ya te suscribiste, ve corriendo a mi Instagram a seguirme. Mándame una captura de que ya estás haciendo estos dos sencillos pasos para que te dé tus saluditos. Y ahora vamos con los primeros saluditos de las personas que ya lo hicieron. El primer saludito va para Jessica Parra. El segundo saludito va para Sil Teodoro. El tercer saludito va para Estela Damián. Y el cuarto y último saludito va para Gaby G. Así que bueno, vamos a iniciar con este video. Carlita está aquí atrás de la cámara grabándome y vamos a hacer un intercambiando vidas por 24 horas. Esto va a estar muy divertido, así que quédese hasta el final porque de verdad se va a poner muy, muy loco. Deja tu like en este momento para que lleguemos a la meta de 50.000 likes en 24 horas y hagamos Carla y yo juntos un video que me han estado pidiendo muchísimo. ¿Cuál? 24 horas en patines. ¿Qué? Los dos vamos a estar en patines por 24 horas. Así que revienta ese botón de like ya mismo. ¿Cómo te voy a hacer un 24 horas, Mau? Si ni siquiera me aguanto 3 segundos arriba de los patines. Pues eso va a ser lo divertido. Imagínate, te vas a bañar, vamos a salir, vamos a cocinar, vamos a grabar TikToks, vamos a entrenar todo, todo, todo. Pero todos los 24 horas seguramente me la voy a pasar en el suelo tirada de que me voy a estar cae, 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 cae. Es correcto. Y eso me lleva a nuestra primera actividad del día que va a ser vestirnos de forma diferente. O sea, tú te vas a vestir como yo, yo me voy a vestir como tú. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si lo que hacemos es tú te pones la que yo traigo ahorita así para que sea 100% nuestra ropa y yo me pongo la que tú traes? Ok, Mau ya se puso mi top bien mal. Pasa por la... ¡Uy, no, me lo va a destrozar, chiquillo! Esto no puedo salir así a la calle. ¿Por qué no? Porque no me cierra, mira. Bueno, entonces te voy a dar un short más aguado. A ver, dame otro más aguado, a ver. Bueno, ya me puse tu short, que es este. ¡Ey! Ven, sí, trae mi shortcito. Vean, sí es mío. Él me lo compró, de hecho, me lo regaló. Sí, sí es de mujer este. Cositas doraditas. Y me dijiste que quieres que me ponga tus pantuflas. Qué guapo se ve, Mau. Sexy, sensual, innovador. Bueno, Carla ya está lista. Vean qué guapa se ve. ¿Qué opinan ustedes de que el outfit de Carla está increíble? Literal, me quedan volando tus zapatos. Mírame. Ya sé, no manches. Tú andas así como bien vato siempre. Pero a mí me quedan apretadas. Esas cosas me quedan apretadas. Y a ti te quedan guadísimas. Vean, vean, vean. Literal, lo tuve que apretar lo más que se puede porque si no se me baja. Vean. Me veo bien plano. No tiene nada de nada. Y esperen. A Mau le hizo falta ponerse mis copas. No, no, no. Me utilizo para ponerme los tops. Voltea. Ay, ahora puente de perfil. Oye, te aumenta un poco el busto. Vean eso. Oye, si este video llega a 100,000 likes en una semana, vamos a salir a la calle así, ¿ok? Y lo grabamos. ¡Ya dijo! Chiquillos, revienten el botón de like. Compártanlo muchísimo a todos sus amigos, a familia. Compártanlo y véanlo un like. Vamos a enseñarle a Karen ahora a nuestros outfits para ver su reacción. Vamos. Karen, Karen, observa nuestro look del día de hoy. ¿A qué? Mira. Sal, sal, sal al pasillo. Una, dos. Primero el de Mau. Ahí está. Dos y tres. ¡Tarán! ¿Qué es eso? ¡Las faltó mil! ¡Qué es eso! Ahora le doy un 11 de 10. ¡Un 11 de 10! La neta se rifó. La neta, muy rifado. Y aparte, tal vez, vamos a grabar saliendo así a la calle si este video llega a 100.000 likes. ¡Yay! ¡Denle mucho, mucho like! Porque yo quiero ver a Mau así en la calle. ¡Ya sé! Imagínate caminando en la plaza entrando a comprar ropa y así. De Carla, la chola, se ve como bien, con mucho flow, pero como que... O sea, deberías decirte más así, la neta se ve bien chido. Pero bueno, yo te doy un... Ay, es que está muy chido. Pero te doy un 9 solo porque esto no me gustó tanto. Está bien, 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 bien. ¡Yay! Y es hora de irnos a entrenar. Carla, ahora tú tienes que hacer mi entrenamiento de hombre. Vete ya, vamos a entrenar. Y yo voy a hacer mi entrenamiento de mujer. Me tengo que rifar, me tengo que rifar. No, pero te hagas las demás. Están muy pesadas, Carla. ¿Qué te pasa? ¡Vamos! Carla, está muy pesado eso. No manches, Carla. De este cambio porque va atorada. ¡Uno! Ten cuidado con tus uñas, ¿eh? Dos. Tres. Saca la pompi, saca la pompi. Siete. Hacha. Eso. Así, sí, así le hago. Sí, sí, sí. Doce. Ahora la otra pierna. Ay, sí, sí sentí la pompa. Dos. Eso. Cinco. Seis. Siete. Doce. Ocho. Nueve. El siguiente ejercicio de los que a Carla le gustan. A ver. Uno. Soy Carla. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Apretando la pompi arriba. Cinco. Pompi, pompi. Ahora vámonos con las lagartijas porque Mau se la vive haciendo pecho, lagartijas y todas esas cosas. Ya también quiero hacer lagartijas contigo, mira. Ya lo viste, ya se puso en posición. Una. Tocó el pecho. Dos. Yo hago mínimo 25, ¿eh? Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Ay, no! No, no, no. Qué fuerte. Está brutal. Qué fuerte. Ya viste, y tú dices que no, como bien fácil y no sé qué. Ya que acabamos el entrenamiento del día, vamos a hacer lo que normalmente hacemos. Y es... Así te toca a esta hora. Después de bañar, después de todo y que nos bañamos es maquillarte. Maquillarte y peinarte. Así que... Y te vas a tener que poner mis extensiones, las cortinas, y yo voy a tener que hacer lo que tú haces mientras yo estoy haciendo por horas eso. Así que vamos. Bueno, pues soy Carla. Voy a estar aquí en el teléfono todo el día nada más haciéndome guaje. No, no. Dijiste que tú eres yo, no que yo soy tú. No, por eso soy Carla. Me voy a maquillar, pero realmente estoy nomás viendo así. Ay, ¿y quién peina? ¡Se pasa! A ver, como más uno se va a poder poner las extensiones y yo traigo el cabello largo. Oye, no, tampoco te pases. Pues qué, te las tienes que poner. Ah, ¿cómo? ¡No! ¡Espérense! No, te pases. Y la otra, pues para que se vea literal como yo traigo el cabello de largo, porque pues así... Chiquillas y chiquillas. Oh my gosh. ¿Qué opinan, chicas? Bueno, el día de hoy voy a maquillarme como Carla y yo veo que ella siempre se pone como una cosa de estas. Y ahora, como soy Carla, voy a grabar más cosas de aquí que no sé ni qué son, pero bueno, yo creo que esta me la voy a poner en la boca. Así, voy a poner mis chapitas. Apúrate, Carla, que tenemos que grabar. Ya. Te va a ir la luz y tú todavía te sigues maquillando. Ve a hacer de comer. Ve haciendo de comer. Ve haciendo de comer. Ándale, córrele. Pero pone el arroz. Pone el arroz a cocer. Ponlo a cocer el arroz. Pon el cocer al arroz. Porque Carla siempre me dice pone el arroz. Siempre que ya le estoy diciendo que se apure, me pone a decirme a mí que haga cosas para que ya no la moleste. Ya quedó. Estoy al full. ¿Qué más se necesita? Ya. Así rápido. 10 minutos, menos de 10 minutos y ya estamos listos. A ver qué otra cosa se pone Carla. ¿Sigues todavía? Ay, es que estoy aquí viendo qué videos voy a grabar. Yo ni siquiera sé lo que voy a grabar, pero ya hay que grabar. Ya te tengo dos videos para ti. Ya se me ocurrieron. Ay, qué bueno, porque yo no había visto nunca nada. Me la pasé viendo otras cosas. ¿Qué estás haciendo? Pues chicas. ¿Cómo que chicas? Chicas que me salen. ¿Y por qué te salen chicas? A mí no me salen... Chicos. A mí solo me salen creadores que hacen videos. Amor, pues es que me salen algunas chicas y ni modo que no darles auto-like. Síguele, síguele, síguele y vas a ver que me voy a ir con un chico yo también. Ya, vamos a grabar. Voy a hacer lo que ahora Mau hace mientras yo me maquillo, me tengo que peinar, me baño, me visto para grabar. Así que mientras él está haciendo tal cual esto. Amor, te tardas un buen, no, ma. Ya se va a ir la luz. Yo mientras voy a ver las chicas. Ay, pues es que estoy maquillándome. Estoy maquillándome. Pero te tardas un buen. ¡Oh, la! Es que salen puras chicas, no es mi culpa. Es su perfil de Mau. Estoy en su teléfono en su perfil y todo el tiempo le está saliendo chicas y es lo único que hace rascarse, ya saben qué, y ponerse aquí mientras yo estoy bien apurada y él así, viendo puras nachas. Aquí, ¡oh, sí! ¡Ah, no, ese es ponte! ¡Sale un chico! ¡Ponte! También like. Órale, a ver, este, ya no salen más chicas. ¿Ya ves? Ya no salen tantas chicas. ¡Ah, mira! ¡Oh, sí! Bueno, llegó la hora de lo que hace Carla a estas horas. ¡Ah, ah, uh, ah, y, ah, 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 uh, ¡ay, sí, muy bien! ¡Me veo hermosa! Y ahora vamos a ver lo que hace Mau mientras yo grabo esos TikTok. Mau, ven, ven, necesito parar un TikTok, ven, necesito parar un TikTok, ven, ven, ponte ahí atrás y veme, nada más veme, ahí. Ajá, así, ahí. ¿Cómo, hombre? Ahí, así, así, ahí, ahí, veme nada más, veme, nada más veme, ¿ok? A ver, a ver, a ver. No, pero venme más, venme más, aquí, aquí, pero venme más, así como más, como más, ok, ok, pero pues muévete más, pero venme más, avienta para atrás más, sí, pero venme más, sí, ay, ay, mi amor, pues, ¿qué? ¿te pones así? Pues yo, ay, para que salga así en el TikTok, tú le haces así, yo te hago así, mira, no, sea muy exagerado, amor, ya, a ver, ¿cuáles vas a grabar tú? Ah, ya, ya, ya tengo uno, tengo uno, te lo voy a copiar, este, mira, mira, este, ni me lo sé, pero así, ¿y yo qué hago? ¿y yo qué hago? Tú, tú aquí bien bonita, párate bien bonita nada más, así bien bonita, párate ahí así, y yo, yo lo voy a grabar, a ver, ah, 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 es que literalmente así hace maun y sabe los bailes, y eso es lo único que hace, mi amor, ya acabé mis TikTok, ya acabé de grabar mis TikTok, tú, tú ya no vas a grabar más, no, no, ya con esos que grabé, con dos, yo con dos ya me quedo, pero no, pero tienes que grabar más, ya, acuérdate que ya sabes que tienes que grabar más, tú ahí así, espérate, tenemos que grabar al ratito el video de la noche, y tengo que llorar, estoy llorando, espérate, se me van las ideas, no me interrumpa, espérate, pero cuál video estás guionando, tu video, mi video y el tuyo, estoy guionando rápido, ay, sí, sí, está bien mi amor, no te molesto, sigue guionando, traigo un cafecito, traigo un cafecito, pero sigue guionando, y también me guionas el de mañana, y el de pasado, y el de pasado, pasado mañana, y el otro, y los seis videos, ¿eh? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué te lo guiono? ¿Qué me vas a dar? Ay, amor, pues ya sabes, amor, no, ay, amor, al ratito, ¿eh? Al ratito, ya sabes. Amor, así le haces tú, ¿cómo le haces así? Siempre que te digo, tú me dices que al ratito, no, no sé qué me vas a dar, amor, vencí a ver una película conmigo, mientras mando mis correcciones, y mis avances para YouTube, amor, ¿no te vas a venir? No, amor, voy a ir a tocar la batería un rato, porque necesito, inspirarme, para seguir guionando, ay, pero es que yo quiero que estés aquí al lado, mientras vemos la película, eres bien friolenta, cara, hace frío, hace mucho frío, está medio frío, mira, voy a poner esta película, de acción, de esas de las que no tienen en mi pie, en mi cabeza, esas me gustan, de acción, bueno, ya está la película, un minuto, y ya no voy a ver la película, pero no, así, la miniatura, así no, me gusta que fueran las letras más rojas, más chiquitas, más grandes, y a la vez, que estén del otro lado, porque donde está la flecha, no quiero que esté arriba, quiero que esté abajo, y que en vez de que pongan ese fondo azul, que sea morado, después, que a nosotros nos hagan más grandes, que pongan las letras, tienen que decir 3 AM, sí, en rojo, en rojo, sí, 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 y después que del otro lado, salga una cucaracha gigante, exacto, gigante, muy grande, que parezca que nos quiere comer la cucaracha, así gigante, enorme, 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 sí, 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 eso me gusta para la miniatura, ok, gracias, gracias, muchas gracias, quedo pendiente, y ya nada más me faltan los 20 avances para TikTok del video, ahorita les mando los demás, ok, gracias, bye. Y así acabo con las correcciones de este video, nada más llevo 3 páginas de correcciones, ay, no me gusta eso, no, ay, ¿por qué dejaron eso? ay, esa parte de ahí, pero es que ahí no me gusta cómo me veo, no me veo bonita, ahí pueden quitar el minuto 02 al 00.0222.5, donde se ve que me estoy sacando el moco, ya, vamos a tocar la batería, así para distraernos un rato, vente ya, vente, ven para acá, sale en oscuro, chicarla, le quita aquí, las, siempre quiere tener todas las luces en el cuarto, y ahí se pasa, no, no, el dejo no tiene ritmo, ni siquiera, así le haces tú, yo sí tengo ritmo, Bueno, yo no sé tocar, pero lo voy a hacer con la azul a tus caras. Ay, me dio hambre. Hay que decir, Carla, ya se preparó la comida. ¡Vamos, Chaka! ¡Vamos! Bueno, y Carla también es la que le da la comida a los perros, así que voy a acercarme. ¡Chako! ¡Hola, hermoso! ¡Ay, precioso! ¿Cómo estás? Mira tu comidita, bello. ¡Uh! Sí, mira. Vamos a comer. ¡Come, papi! ¡Ah! ¿Qué haces aquí adentro? ¡No, no, no! A tu cama. Ven, 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 ven. Acá, a tu cama. Cómete eso, Jack. No se desperdicia la comida. A Carla ni le hace caso de tanto que lo consiente. Pero miren, vean, está comiendo. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su like. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!